¿Cómo están? Estoy dándoles la bienvenida. Nosotros como familia tenemos dentro de nuestro corazón el compartir. No tengan miedo. Como dice Josué, manténganse, sean valientes. Mientras nosotros honremos a Dios y lo pongamos como prioridad, en el primer lugar, adorándole, alabándole, eso nos llevará adelante. Lo queremos hacer como familia, siendo uno solo, en el poder de uno solo. Le enviamos mucho cariño. Lo amamos en el amor de Jesús. Gracias.